Bienvenidos amigos a una edición más de Daniel Fajardo presenta por el simple hecho de platicar con alguien sobre un tema interesante y el día de hoy estoy con la psicóloga Karina Herrera. ¿Cómo estás Karina? Hola, todo bien. Muchas gracias por invitarme a tu programa. ¿Qué tal tú? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento y también sorprendido. Obviamente pues eres de América y estás ahora en Europa. ¿Cómo fue esta historia? ¿Qué haces por allá? Pues mira que yo soy de Honduras. Yo nací en Honduras, pero cuando terminé de estudiar la carrera de psicología, yo decidí ir a sacar un máster a España. Fui a España, hice mi máster y luego regresé a Honduras, pero me quedé como con esa espinita porque me di cuenta de que la vida en Europa era diferente. Entonces como a los dos años decidí volver a ir a España, sacar la otra maestría y ahí me quedé. Me quedé, hice dos maestrías más y y luego pues ya me vine a vivir a Holanda y ya llevo aquí un año y meses en Holanda viviendo. Y bueno, la verdad que la vida es totalmente diferente en Europa, entonces a mí me gustó bastante el cambio. Está bien, qué bueno que tuviste la oportunidad de experimentar esto y obviamente también de quedarte por allá. ¿Y en qué trabajas por allá en Holanda? Mira que ahora yo empecé a trabajar como psicóloga en el área empresarial, pero luego me quiero dedicar a lo que es la psicología clínica y para eso pues tengo que tener unos requisitos que me pide el gobierno. y estoy dedicada a estar atendiendo pacientes en línea, doy charlas y capacitaciones también a empresas y en línea y aparte de eso pues estoy haciendo todo el trámite para poder registrarme y ejercer acá porque me piden que el nivel de holandés sea un nivel como un nativo para poder ejercer como psicóloga, entonces ya estoy estudiando intensivo holandés y con todo el proceso y aparte de eso pues tengo más trabajo creo en línea que físico porque sí atiendo en físico, pero normalmente la mayoría de mi trabajo pues es en línea. ¿Y qué tal ha sido la recepción de la gente de Holanda contigo que eres de Centroamericana? ¿Cómo has visto esta recepción? Pues fíjate que en mi caso la verdad yo no podría quejarme. Yo creo, yo soy de las personas que creo que cuando algo es para uno pues esas cosas llegan y llegan de manera muy justas, muy buenas, todo se da y en el primer momento yo la verdad estaba con la intención de quedarme a vivir en España pero me surge la oportunidad de tener un trabajo en Holanda que era, se suponía, semi presencial, entonces yo bueno acepto y tal y inicio ya cuando inicio pues miro que entre Holanda y España hay muchas diferencias y me ha gustado mucho la cultura de Holanda, entonces me sentí como que encajaba en esa cultura claramente porque hay personas que piensan que todo lo contrario, entonces me sentí bien aceptada, me sentí, las personas son mucho dado, tengo una mentalidad mucho de negocio, de no perder el tiempo, ser súper organizados, algo que me llamó bastante la atención fue por ejemplo que tú vas por así decirlo al gobierno o algún trámite del gobierno es súper rápido, todos los procesos son rápidos, no se quedan ahí parados, entonces para mí fue algo muy agradable y la organización que había acá para mí era wow, o sea yo quedé enamorada y entonces ya luego pues se me dio más más oportunidades, más oportunidades en el trabajo y terminé, terminé acá y finalmente este pues decido ok, quiero ver cómo me registro o hago lo mío porque también es fácil registrar una compañía tuya aquí, más de los trámites que tenía que hacer en España de hecho y entonces me dicen que tengo que pasar un proceso, igual me piden también este tema de que mi nivel de holandés, tiene que ser un nivel de holandés tiene que ser un nivel como un idioma, muy segunda lengua y el holandés muy difícil, entonces yo empiezo con los cursos de manera intensiva y ahí también empiezo a trabajar en línea, lo que es atender pacientes en línea porque había dejado unos pacientes en España, otros en Honduras y pero para mí no era como mi trabajo fijo en ese momento, sino que en Honduras por ejemplo tenía mi clínica fija y tenía pacientes, entonces cuando ya me vengo a España pues le estoy dando seguimiento a esos pacientes y al igual en España, entonces este ahora sí pues se ha vuelto algo fijo porque es para lo que yo me quiero dedicar, es psicóloga clínica y también este dar las capacitaciones y las charlas del de psicología, ¿no? Que es algo que a mí me encanta, me fascina y también estoy viendo a ver si tengo la posibilidad de hacer mi doctorado en el área de del área clínica aquí en Holanda, que también es una de las cosas para lo que me piden requisito y por lo que estoy ahora trabajando en ello. Bueno, qué padre, qué padre historia y bueno, sirve, ¿no? Para muchos que piensan y sueñan en Europa, hay posibilidades, pero obviamente también se necesita preparación, se necesita información, pero sobre todo pues ganas, ganas de quedarse a vivir allá. Oye, pues vamos a platicar hoy acerca de un tema que también es bien importante y que precisamente pues es, creo, el motor que a ti te movió para salir de tu país, para ir a otro y de ahí saltar a otro y pues hacer todo lo posible para poderte quedar en ese país que es propiamente la motivación y además de, pues obviamente la preparación psicológica que tienes en tu formación y que nos va a ser muy interesante platicar contigo hoy, pues también eres el ejemplo de ello, ¿no? Porque sin motivación no hubieras llegado hasta allá. Sí, sí, de hecho unas amigas me decían porque yo cuando llegué acá, este, una de las cosas que fue como un choque fue, eh, yo no tengo con quién hablar el mismo idioma, las mismas cosas y empecé a buscar, pues, latinos en Holanda. Y por ahí, pues, empezó a dar lo que es un podcast, eh, que se llama, le puse Cultural with Kari, este, para poder hablar sobre, eh, qué piensan las latinas que viven aquí o los latinos del país, cómo se sienten, qué han hecho con esto, ¿no? Y entonces alguien me decía, ¿y por qué a ti nunca te, es la primera vez que me entrevistan, eh, para hablar de, de cómo me moví, qué he hecho yo, ah, sí, es cierto, ¿no? Es, es, es algo que, bueno, de hecho no, no había compartido, pero, eh, sí, yo creo que es importante. Primero, una de las cosas es que si uno, eh, las cosas se te dan fácil, eh, hay que agarrarlo, hay que agarrar las oportunidades, pero también entender que uno tiene que tener un propósito y una forma de ver las cosas que se te pueden hacer más fácil, porque muchas veces pasa que las personas, por ejemplo, ya acá, no tienen claridad en su propósito, no saben qué van a hacer, tienen la oportunidad, pero no la aprovechan. Entonces, eh, surgen un montón de conflictos y un montón de problemas, y al final, pues, se vuelve, quizás, eh, ellas al inicio pensarían, es beneficioso, pero luego, en ese momento dicen, no fue beneficioso mover, entonces, eh, sí, sí que es importante el tema de, de la motivación personal. Claro. Oye, y entonces, para iniciar, digamos, el enfoque en la motivación, el primer paso es un propósito, o sea, el mirar con claridad qué es lo que podemos lograr y qué es lo que queremos lograr con lo que vamos a hacer, ¿no? Que eso es, digamos, una, una acción, porque en muchas ocasiones, fíjate, hay acciones sin un propósito. Entonces, las personas dicen, pues, he trabajado mucho, pero no he logrado lo que he estado buscando, porque, pues, no sé, mala suerte, o a lo mejor esto no es para mí, pero te das cuenta y le preguntas, oye, bueno, ¿cuál es tu propósito? O sea, ¿cuál es la finalidad? ¿A dónde quieres llegar? No hay claridad en eso, pero sí hay muchas acciones, ¿no? Y entonces, pues, hay frustración en ese sentido, ¿no? Porque no hay un claro propósito, o viceversa, tenemos el propósito bien definido, pero no hacemos las acciones estratégicas suficientes como para poder llegar a eso y también decimos, pues, no sé, mala suerte, no lo he podido lograr. Tiene que haber una combinación, digamos, de estos dos elementos. Pues sí, fíjate que, de hecho, esos conceptos que muchas personas manejan de, ah, es por suerte. Me acuerdo que hubo una chica que entrevisté, decía, a ella le ha ido muy bien. Por ejemplo, es una de esas buenas historias, de esas buenas historias. Y ella me decía, a mí me ha ido bien, llegué aquí a Holanda y cuando llegué encontré trabajo en una empresa multinacional. He tenido mis conflictos con esa persona, pero de un inicio yo sabía que yo quería trabajar en esto y, pues, he tenido bastante claro qué quiero hacer. Pero muchas personas le decían a ella, es que tuviste suerte, es que la suerte estaba de tu lado. Y dicen, no, es que yo tenía claro qué era lo que quería hacer. Y yo creo que muchos de esos conceptos, pues, que muchas veces las personas manejan, que son erróneos, son, ah, ok, me van a pasar cosas porque le pasan, o le pasan cosas a las otras personas porque hay suerte, o porque de repente sí es cierto, aquí hay un concepto importante, que educarse, los títulos, aprender, todo eso te ayuda. Pero no es solo eso, sino que tiene que haber un conjunto de todo. Entonces, por ejemplo, hay personas que estudian mucho, pero no saben cómo poder lograr algo de ese estudio. O hay personas, por ejemplo, que piensan, porque soy muy guapo, puedo lograr muchas cosas en la vida y simplemente no es así. O sea, tiene que ver mucho con la motivación que hay dentro de nosotros y también qué tanta fuerza tenemos para lograr lo que queremos. Eso está padre. O sea, cuánta fuerza tenemos en nosotros para poder alcanzar lo que tanto queremos. Pero en el camino, obviamente, se nos van enfrentando muchos tipos de pensamiento a manera de excusas, como podría decir la suerte, porque a lo mejor me falta preparación, porque a lo mejor tantos y tantos pensamientos que automáticamente surgen cuando nosotros fijamos a veces el propósito e inmediatamente vienen estos pensamientos limitantes a bloquearlos. Y eso obviamente es un efecto, tiene un efecto en nosotros contradictorio porque nos empiezan a mermar en nuestro interés. ¿De dónde vienen todos estos pensamientos? ¿Por qué nos es tan complicado que cuando fijamos un propósito de querer lograr algo, automáticamente empiezan a surgir pensamientos negativos en lugar de positivos? O sea, estaría padrísimo que nuestra mente nos echara las porras y dijera, sí, bien, vamos a hacerlo, puedes hacer esto, haz esto justo en tu vida, cambia. Pero no, inmediatamente cuando fijamos un propósito, nos viene una lluvia de pensamientos pesimistas, negativos, limitantes, y entonces, pues, al final de cuentas, pues, lo empezamos a hacer, lo intentamos, pero con la consigna de que no lo vamos a lograr. Mira que aquí hay varios factores cuando mencionas esto, pues, yo he estudiado mucho lo que es la programación neurolingüística, ¿no? Y la psicología positiva. Y primero tiene que ver el hecho de cómo has estado programada durante toda tu vida, ¿no? qué tipo de pensamientos, porque muchas personas piensan que no van a lograr las cosas, o desde un inicio dice, quiero hacer tal cosa, pero hay, o sea, no tengo la capacidad. Entonces, hay mucha inseguridad en sí mismos, y bueno, ese sería uno de los temas. El segundo sería lo que mencionabas, que no hay una claridad hacia dónde me dirijo, y bueno, la tercera sería que la persona no está dispuesta a pagar el precio. O sea, es como vienen muchos problemas, y piensan, ah, no, no, es que, o sea, no es para mí. Hago la retirada porque simplemente no quiero trabajar en eso. Y entonces surge la pregunta de por qué tan pocas personas logran cosas en la vida, ¿no? Porque tú puedes ver diferencias entre las personas que lo han logrado y las personas que no lo han logrado. Y yo creo que esas serían como las bases, yo creo que hay muchas más, pero para mí sería el entender cómo pienso si tengo seguridad en mí mismo para hacer las cosas, y si confío y pienso que soy capaz o incapaz, al contrario, ¿no? Sería como tu pensamiento negativo, pero también si estoy dispuesto a correr riesgos, si estoy dispuesto a lograr lo que realmente quiero, o simplemente estoy pensando, ah, yo quiero esto, yo quiero lo otro, pero no me la juego. O sea, no hago nada para que eso pase. Oye, acá hay algo interesante. ¿Cómo escanear, por ejemplo, por así decirlo, estos tipos de pensamientos, o sea, detectarlos, porque obviamente son muy profundos y en muchas ocasiones ni siquiera somos tan conscientes de ellos, ¿no? Actuamos como el piloto automático. Por el historial, como tú bien mencionas, hay un historial ahí de varios pensamientos que vamos acumulando a lo largo de nuestra vida y que los vamos, de alguna forma, afianzando ahí. Pero, ¿cómo podría, por así decirlo, escanear mi mente? ¿Con qué ejercicio, con qué técnica podría escanear para detectar exactamente qué tipo de pensamientos limitantes puedo tener para detectarlos? Y sobre todo en esta parte de la programación neurolingüística, pues, hacernos la pregunta, ¿no? Si realmente podríamos alcanzar una reprogramación, porque solamente, Jorge, yo detecto que soy muy pesimista, ¿no? Este, como tú dices, ¿no? O que tras detectar un propósito, no estoy tan dispuesto a asumir las, los, la factura que tendría que hacer por todos estos cambios. Por ejemplo, ir al gimnasio y de repente decir, bueno, pues, me tendría que levantar temprano todos los días. Entonces, a veces no estamos tan comprometidos con el esfuerzo que tenemos que hacer por esto. Entonces, ¿cómo poder detectar estos pensamientos? Y si una vez que los detecto, existe la posibilidad de lograr esta reprogramación. Fíjate que sí, yo, las tareas que yo dejo, por ejemplo, cuando tengo pacientes que yo veo que muchas veces tienen esos pensamientos, es primero tener un diario de pensamientos y empezar a estudiar qué es lo que tú constantemente tienes en tu cabeza. O sea, ¿cuáles son tus pensamientos repetitivos? ¿Qué es lo que es lo que día a día te dices? ¿Qué pasa por...? O sea, es como concentrarte y analizarte y empezar a ver hacia ti mismo y empezar a decir, ok. Por ejemplo, en una semana tú dices, vaya, yo tengo un pensamiento de casi todos los días como que es que... Una me dijo, tengo un pensamiento de que el dinero no me va a ajustar. O sea, el dinero no me ajusta, el dinero no me ajusta. Es un pensamiento durante toda la semana. Y entonces ahí pues venía como su mentalidad de escasez y hay pensamientos que tienen historia, ¿no? Historia de tus padres, de lo que... de las creencias que te han impuesto tus antepasados. Y también analizar un poco cómo se ha conformado tu personalidad. Por ejemplo, si sufriste bullying cuando estabas pequeño, pues sientes que las demás personas te rechazan. Eso es un ejemplo, ¿no? Pueden pasar muchas cosas. Entonces, todo el tiempo estás pensando que la otra persona te rechaza por X o Y cosa. O sea, no, me vio mal, ¿no? Entonces, muchas personas al hacer estos análisis se dan cuenta de que hay pensamientos erróneos y pensamientos que creerías que no, o sea, no te van a dañar en nada. Pero, por ejemplo, esta persona que se sentía así, que todo el mundo la rechazaba, no se sentía aceptada. Por lo tanto, era incapaz de demostrar quién era en realidad. Entonces, hay cosas que parecen tan pequeñas, pero en realidad hacen una gran diferencia cuando te das cuenta de lo que está sucediendo dentro de tu cabeza, ¿no? Y ese es uno de los ejercicios. El otro es, si no quiero pasar toda la semana poniendo qué pienso, también debes en cuanto sentarte, como me siento durante el día y reflexiono un poco así como, a ver, dada la noche, cuando ya llega la noche, pienso a ver qué ha pasado durante mi cabeza durante el día. Entonces, ahí también te das cuenta, por ejemplo, por qué me enojé hoy. Si hay sentimientos o emociones muy fuertes, entonces analizar de dónde vinieron estas emociones durante el día. Y por ahí, pues, entonces van a recaer en la misma situación de los pensamientos. O sea, me enojé con... Con mi perra. Vaya. No, me enojé con mi compañero de trabajo porque todos fueron a almorzar y no me dijeron nada. O sea, entonces pasé toda la tarde enojada. Y entonces, al hacer el análisis de, a ver, tenían ellos la obligación de decirme, no, pero ¿por qué yo tengo este sentimiento? Ese sentimiento es de la persona, en realidad. O sea, los demás a veces ni siquiera tienen la culpa, sino que es la misma persona que lleva esa creencia de que hay un... O ha vivido algún tipo de rechazo. Por ejemplo, este niño que sufrió en la escuela que... Y luego ya llega la adultez y tiene como un espejo de que todas las personas le van a hacer lo mismo. Entonces, tiene una referencia de eso y eso, pues, le juega en contra, por ejemplo, en las relaciones sociales. Oye, y entonces, pues hacemos este... Me encanta. Me gustó mucho lo del diario. También es irlo anotando. Está padre porque vas llevando, inclusive, hasta un historial, ¿no? De las cosas que vas sintiendo y a veces hay... Es que hay muchas emociones que pueden surgir o muchos pensamientos que pueden surgir de forma reactiva en ciertos eventos. Entonces, a veces por eso no los tenemos tan presentes porque estos eventos a veces no. Por ejemplo, la posibilidad de un aumento, de responsabilidades por un ascenso. Entonces, no siempre se nos presentan estas oportunidades y, bueno, reaccionamos de una forma, pues, no muy asertiva en su momento, pero no lo tenemos tan presente porque tampoco son tantas las veces que se nos presentan, ¿no? Entonces, está padre porque ahí podemos ir encontrando como un historial de todo esto. Pero, bueno, ya tenemos como un listado, hacemos una reflexión. Ahora viene la parte del trabajo para sanar estos pensamientos, para reparar estos pensamientos. ¿Es viable, digamos, que lo haga alguien de forma independiente? O ahí sí sugieres tú, por ejemplo, la participación de un psicólogo para echar, porque es como una especie de caja de Pandora, ¿no? Que también yo puedo abrir y ahora no tengo tampoco la suficiente preparación para sostenerlo. Y eso, haciendo un pequeño paréntesis para nuestros amigos, que creo que y afortunadamente se ha trabajado mucho esta nueva idea de que ir a una terapia, pues, no es propiamente el estar loco, ¿no? O sea, cada vez como que la gente hemos seguido entendiendo que la terapia, pues, es un apoyo, ¿no? Es un servicio que nuestra mente necesita, así como el coche que necesita mantenimiento, la mente también necesita mantenimiento. Pero aquí regresamos a este planteamiento de la pregunta. ¿Es viable, una vez hacer estas herramientas, sanar por nosotros mismos es probable? ¿O recomendarías, por ejemplo, a un psicólogo para que nos eche la mano para darnos una orientación de cómo hacerle, ¿no? Porque ese sería, digamos, el trabajo que al final vamos a hacer nosotros. No lo va a hacer el psicólogo, ¿no? Lo hacemos nosotros. Pero ¿recomiendas ahí la participación de un psicólogo? ¿O realmente alguien que sea consciente de sus pensamientos lo puede sanar? Mira, yo te recomendaría que lo hagas con un profesional porque, o sea, este, no es lo mismo, por ejemplo, que te leas un libro, que te hagas un curso y digas, ya me la hace todas, a una persona que ha estudiado cuatro, de cuatro a diez años, cómo es el comportamiento humano y por qué sucede en X cosa, este, ¿qué es más rápido? Quizás que entienda por qué estás funcionando de esa manera y entienda y te pueda aconsejar de mejor manera. O sea, pero si lo quieres hacer tú, pues también puedes, solo que el camino quizás sea más largo y quizás, pues, no sea tan, no haya, no haya tanta claridad como lo haga una persona, pues, que se dedica a eso. Entonces, yo, yo aconsejaría que si tienen la posibilidad, pues, que se acerquen a un psicólogo y, mira, me da mucha tristeza porque muchas personas, lo que tú decías, no quieren pagar por eso. Es como, este, puedo pagar por ir a un restaurante a comer una súper comida caro una noche, pero no pago por algo que me va a ayudar durante toda mi vida a vivir bien. Entonces, creo que sí se ha quitado la idea de que el psicólogo es para locos, pero también hay que quitar esa idea de que no tengo dinero para hacer esto y recordar que realmente cuando buscas esa ayuda tú dices, ay, qué rápido, qué rápido se dio cuenta de lo que tengo, o qué rápido se, ay, no, ¿y por qué le viene a pagar tanto? Entonces, es importante recordar que esa persona estudió durante tanto tiempo y que le estás pagando para que te una respuesta. Sí, a veces piensas que es rápido, pero que te está ayudando, porque yo creo que muchas veces olvidamos, más allá de que busquen un psicólogo, trabajar lo que es la salud mental, ¿no? Y es importante que cuando nosotros nos damos cuenta que tenemos algún conflicto, empecemos a trabajar en él, empecemos a buscar la manera de salir de eso, porque eso te va a ayudar de manera increíblemente para siempre, o sea, toda tu vida. Si te resuelves un conflicto, por ejemplo, si hay un conflicto con tus padres y buscas ayuda y sales de eso, eso te va a ayudar toda tu vida, con tus parejas, con tu trabajo, con tus amigos. Entonces, es importante también que lo vean de esa forma. Exacto. Ahora, ¿qué aconsejarías? Por ejemplo, ya pusimos, sí, de preferencia, ir con el psicólogo para recibir esta orientación. Y bueno, y si llegamos con el diagnóstico ya elaborado, oye, pues sabes que estoy llevando un día adoro de emociones, siento esto, encontré esto, pues más fácil también para el psicólogo. Para decir, ah, bueno, mira, ya más o menos ubique cuál es el problema por el que vienes. Y además, también a lo mejor hasta aterrizas más la idea, no llegas tan abierto al psicólogo. Pero bueno, ya supongamos, ¿cómo se da este proceso de reprogramación de la mente? Ya tú como profesional, ¿cómo es que puedes empezar a revertir estos pensamientos limitantes que obviamente bloquean nuestra motivación? ¿Cómo lo planteas? Pues mira, como hay diferentes tipos de pensamiento, desde las creencias limitantes, o sea, los pensamientos catastróficos o que se vienen dados de acuerdo a la personalidad de cada uno, ¿no? Y cómo ha sido conformada esa personalidad. Entonces, creo que cada uno tiene también, o uno como psicólogo tiene que buscar la manera de trabajar con cada una de las personas y el tipo de pensamiento que tienen en ese momento. Pero sí que creo que hay una base aquí que es como la reversión del pensamiento, que sería, y también, en vez de pensar negativamente, la persona tendría que cambiar un pensamiento por otro. Porque tu mente va a estar en constante trabajo todos los días. Entonces, si yo ya sé que todo el tiempo estoy pensando negativo, 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 entonces, cambiémoslo por pensamientos positivos. Entonces, pongo un pensamiento por otro. Por eso es que es necesario entender cuál es el pensamiento que tenés de manera reiterativa para poder hacer el cambio que sería necesario. Oye, ¿qué pensamientos, digo, obviamente es una pregunta muy, muy general, nos recomendarías para la motivación? Porque obviamente podemos tener ciertos pensamientos generales. Digo, cada caso es diferente, cada historia es distinta. Pero, ¿qué tipos de pensamientos nos podrías recomendar tener siempre presentes en nuestra mente para hablar de la motivación? Porque está bueno, o sea, trabaja esto si todo lo que quieras emprender con un propósito, pues lo vas a poder lograr, siempre y cuando tengas cargado el chip de estos pensamientos en tu mente. ¿Cuáles crees que podrían ser estos principales pensamientos que podemos tener en nuestra mente para lograr una buena motivación? Mira, que para mí es el entender que yo soy capaz de hacer lo que me proponga. Entonces sería como, yo puedo, yo soy capaz. También el amarse a uno mismo también ayuda muchísimo. Que sería también buscar la manera de una guía, de cosas que te gustan, de ti, para decírtelo todos los días, de enamorarte todos los días. Y el pensamiento o la referencia de la meta que quieres lograr y la tienes constantemente en tu mente diciendo, esto es lo que quiero lograr hacer, esto es lo que quiero lograr hacer. También es importante que cada día nos tomemos tiempo para tener un momento de relajación interior, ¿no? O sea, para librarnos de toda esa ansiedad, de todas esas emociones, porque tú sabes que los pensamientos, pues, traen emociones. Entonces es importante poder disfrutar de la paz mental, ¿no? Otra cosa que yo creo que es importante, más allá de los pensamientos, es trabajar bastante lo que es la salud y la energía. Porque muchas veces hay personas que tienen motivación, tienen su idea de quiero lograr esto, pero quizás están enfermos o su nivel de energía está muy bajo. Entonces hay muchas cosas que vienen en conjunto cuando queremos lograr, por ejemplo, una meta. Entonces cuidar tu salud, mantener tu energía en niveles altos, trabajar tus hormonas de la felicidad. Yo siempre lo recomiendo porque es importante. Y trabajar también las relaciones que tenemos, ¿no? Porque es muy importante para todos los seres humanos las relaciones sociales. Entonces, si tú tienes buenas relaciones sociales, pues, te va a ayudar. Por ejemplo, los amigos que siempre te dicen, tú puedes, tú eres capaz. Entonces, esa parte de esa energía que te empuja, eso te va a ayudar también. Y ahí viene el tema de con quien te relaciones, pues, te puede ayudar o no a lograr algo que tú deseas. O sea, si yo me junto con personas que todo el tiempo pasan quejándose, que no miran nada positivo en la vida, pues, obviamente, yo voy a adquirir ese tipo de pensamiento. Y luego va a ser como, ay, ¿para qué me pongo a pensar en esto? Que lo puedo lograr, pero ¿para qué? Si yo soy incapaz. Como lo es Juanito Marenguito, ¿no? Es el tipo de persona con quien te rodeas también, ¿no? Tiene mucho que ver. Y hay otra cosa que también es importante, que es la libertad financiera. Que muchas personas tienen problemas económicos, ¿no? Y si tú tienes problemas económicos, pues, por ahí vas a tener también problemas de relaciones, problemas de salud. Y cuando ya uno ha trabajado todos estos enlaces, pues, también nos ayudan o nos empujan hacia las metas o esos ideales, ¿no? Cuando hay metas, es importante ser consistentes. Y la mayoría de las personas pasa de que, como tienen muchos conflictos con las otras cosas que te he mencionado, pues, dejan esa consistencia, ¿no? Solo que divagan entre una idea y otra y dicen, voy a hacer aquí, voy a hacer allá, tengo esta idea, quiero lograr esto. Pero, claro, hay muchas otras cosas que te arrastran hacia el otro lado. Entonces, cambia de opinión o déjate hacerlo. Entonces, por ejemplo, yo puedo estar muy motivada, pero como te decía, Maya me enfermo mucho. Entonces, hay que poner mucha atención a esto de por qué me estoy enfermando, qué está sucediendo. Porque lo físico tiene que ver con lo psicológico, ¿no? Y también, al contrario. Entonces, si yo no estoy bien emocionalmente, también mi cuerpo lo va a expresar. Entonces, hay que trabajar bastante esto y trabajar bastante lo que te decía la paz mental. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a trabajar mi mente, empiezo a analizar qué pasa por mi mente, empiezo a estudiar cuáles son mis pensamientos, entonces me voy a dar cuenta de muchas cosas y que por qué sucede eso en mi cuerpo. Y así a la vez voy a empezar a trabajar de mejor manera mis metas, ¿no? Ese autoconocimiento, esa comprensión de mí mismo, que al entenderlo me va a ayudar y me va a motivar a enfrentarme a las cosas que vengan. Sí, está padre. O sea, es una visión de precisamente tener equilibrio, ¿no? O sea, y no es propiamente solo por el tema de la motivación, sino para cualquier proceso que nosotros querramos emprender, que esté relacionado con nuestra mente, reducir nuestro estrés, pues hay que cuidar nuestra salud, hay que cuidar nuestra salud financiera, hay que cuidar las relaciones con los demás, porque a lo mejor yo digo, oye, me estreso mucho, pues sí, pero tengo deudas, he gastado de más, no soy muy amigable con las personas que me rodean, o tengo malas actitudes en el trabajo con las personas con las que estoy interactuando. Entonces no es un tema como de decir, voy a hacer yoga y ya estoy arreglado, ¿no? No, o sea, por 40 minutos cada vez haces yoga, te la pasas padrísimo y en cuanto terminas la sesión te pones un de cara, o te pones todo de malas porque viene ahora el ir a trabajar, el checar qué anda con lo del crédito, etcétera. O sea, es todo un equilibrio, o sea, no es nada más con el simple hecho de desear, sino también tener un equilibrio en nuestro entorno, y con base a eso, pues vamos a poder realizar no solamente el tema de la motivación, sino muchos otros que están relacionados. Oye, Karina, platícanos un poco de tus servicios y dónde te pueden contactar. Pues me pueden contactar en mi página, www.karinahherrera.net, en Instagram y bueno, también estoy en Facebook, en TikTok. Y mis servicios, como ya lo había mencionado al inicio, pues doy terapia individual de pareja y también doy capacitaciones a empresas o también capacitaciones a grupos. También trabajo bastante lo que son grupos de apoyo. Y me pueden contactar por esas redes y ya hablamos. Claro, para que, por esto que hemos estado platicando hoy, pues si a ustedes les llama la atención, y si hoy sabes qué, yo quiero trabajar un poco más profesional este diario, o a lo mejor sabes qué, sí, me gustaría lograr un equilibrio en mi entorno para poder lograr, pues tener una mejor motivación. O sea, todo lo que estuvimos platicando el día de hoy, que estuvo bastante interesante, pues es muy importante. Oye, platiquemos para concluir este Seminario Fénix, que también es bien interesante y que está relacionado con esta motivación. Platícanos un poquito. Pues mira, escogí esto del Seminario Fénix porque me parece, yo lo escuché, a mí me pareció impactante, me pareció impactante porque habla mucho de la motivación y la psicología del éxito. De las personas que lo puedan ver, pues, o lo puedan escuchar. Yo lo escuché, es genial, así que se los recomiendo. Y él nos habla de que la mayoría de personas logran poco, ¿verdad? Porque no logran obtener su potencial, porque dependen de otras personas, porque divagan sus ideas. Y entonces él menciona lo que significa el éxito, ¿no? Y también menciona cómo lograr el éxito. Y ahí habla él de estos pensamientos, de cómo la mente inconscientemente está programada, o muchas veces está programada para el fracaso, pero que cuando nosotros llegamos a reconocer y a educar la mente, entonces nos damos cuenta que somos imparables y que somos capaces de lograr muchas cosas en la vida. Y él mira la mente como la máxima potencia para lograr las cosas que queremos. Y a mí me pareció bastante impactante porque muchas veces no somos conscientes de lo que pasa en nuestra mente, en lo que pensamos y en lo que día a día vivimos. Que es algo que él sacó a relucir, ¿verdad? Ese seminario fue en mucho tiempo ya, ¿verdad? Y este hombre, Brian Tracy, fue quien lo hizo. Y tiene muchos libros respecto a esto, a la motivación, la psicología del éxito. Y habla de que la gente que realmente quiere algo, pues esta gente busca la manera de hacer las cosas. Pero que tiene que tener, por ejemplo, si yo tengo una meta, yo vengo y tengo que separar, ¿verdad? ¿Cuál es mi objetivo para esta meta? ¿En cuánto tiempo lo quiero lograr? Este, ¿de qué manera lo puedo lograr? No es solo, ah, tengo esta meta. Y no, ponerle tiempo. Este, también, tenerle esa emoción de, ¿por qué quiero lograr esto? Y que tiene que ir muy amarrado con tu propósito de vida. Entonces, cuando tú tienes un propósito de vida, que era lo que inicialmente hablábamos, tú entiendes que puedes lograr esa meta. Entonces, aquí vienen otros autores, ¿no? Sobre el propósito de vida. A mí me gusta bastante hablar lo que decía uno de los famosos psicólogos que hablaba de esto, del propósito de vida, Víctor Fran, y Víctor Fran decía de que cuando uno tiene un propósito de vida, uno puede pasar cualquier cosa. O sea, cualquier cosa puedes soportar mientras tenés ese propósito. Entonces, si la gente realmente se levanta todos los días pensando, por ejemplo, en algo que le satisface, que le motiva, no lo sé, por ejemplo, tú, tu trabajo, entonces tu trabajo te motiva. Y tú te levantas pensando, yo quiero ser o trabajar internacionalmente, quiero hacer estas entrevistas internacionalmente. Entonces, tú te levantas con esa motivación y esa idea en tu cabeza. Y tú pasas todo el día pensando, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a lograr? Y tú te acuestas y tú te acuestas satisfecho porque en el día hiciste algo de eso que te agradó. Y eso es lo que Brian Tracy decía. O sea, una cosa tiene que ir ligada con otra. Y ya luego Víctor Fran decía también que muchas veces cuando algo malo sucede dentro de estos propósitos, por ejemplo, no va como uno quiere. El hombre tiene algo que quizás muchas veces no se da cuenta que es la actitud ante estos problemas que la vida me da para poder lograr lo que yo quiero. O sea, yo puedo cambiar mi actitud. Yo puedo cambiar la manera de ver las cosas. Yo puedo cambiar la manera de ver la vida. Pero eso va a depender mucho de mí. Y ahí entra el tema de cambiar el chip, cambiar tu mente, pero también trabajar todo lo que eso, o sea, todo lo que viene con eso. Así que les recomiendo bastante ese seminario. Es muy, muy, muy bueno. ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Se está en...? Mira, yo lo encontré, si quieres te voy a pasar el link, porque yo lo encontré en YouTube y luego buscando en Spotify me encontré todos los módulos y entonces lo pude estar escuchando. Y era, para mí fue súper beneficioso. Me encantó realmente. Así que lo recomiendo totalmente. Ok. Oye, y para concluir la entrevista, y se me hace padrísimo esta pregunta para cerrar, ¿cómo identificamos nuestro propósito de vida? Porque precisamente empezamos a hablar con tener este propósito. Y, pues, ya de ahí, pues, obviamente, pues, derivó toda la plática que tuvimos el día de hoy. Y ahorita, pues, ya lo vamos cerrando, ¿no? Con estos especialistas que hablan acerca del propósito, de la claridad de este propósito, para de ahí tener actitud y, pues, obviamente, vincular esta psicología del éxito, que también es un tema súper interesante, porque también, híjole, hay un montón de ideas en donde todo mundo quiere ser exitoso, pero hay varias cosas que nos limitan para poder tener esta visión del éxito. Pero, bueno, el tema del propósito, o sea, ¿cómo identificar nuestro propósito? Eso es bien interesante, ¿no? Porque a lo mejor hay uno por ahí, pero, pues, no lo hemos detectado o no hemos sabido aceptar nuestro propósito, definir el propósito. ¿Cómo identificamos el propósito? El propósito se identifica con, por ejemplo, tú estudiaste lo que estudiaste porque tú querías trabajar para esto, ¿no? Entonces, el propósito lo identificas con las cosas que te gustan hacer. Es como, por eso siempre tiene que ir amarrado con algo que yo quiero, que yo deseo. Y por eso se convierte como un estilo de vida. Por ejemplo, tú miras de los grandes líderes que ha habido, por ejemplo, María Teresa, este, de Calcuta, Teresa de Calcuta. María Teresa. Ajá. Ella, su propósito era servir a los demás. Entonces, ella buscaba la manera de hacerlo. Y con eso ella se sentía satisfecha y feliz. Y ella hizo de su vida un servicio hacia las otras personas porque ella se sentía bien con eso. Entonces, uno tiene que identificar en qué es bueno. Y también entender que la clave de todo esto del éxito para lograr mi propósito es entender que yo soy el arquitecto de mi propio destino. Y entender qué es lo que yo realmente quiero. O sea, es analizar un poco qué es lo que a mí me apasiona, qué es lo que a mí me gusta. Porque cuando yo encuentro algo que me apasiona, pues simplemente no puedo dejar de hacer esas cosas. Entonces, imagínate que tú todos los días te levantes con ese mismo deseo, pues la vida va a ser totalmente diferente, ¿no? Sí, bien interesante. Y cierto, a primera cuenta es vincularnos con las cosas que nos gustan. Porque lamentablemente, por la cuestión del ritmo de vida que tenemos, nos involucramos en las cosas que no nos gustan. Y como una sentencia, ¿no? Chim, pues no encontré trabajo y ahora tengo que estar haciendo esto, ¿no? O no me gusta hacer esto, pero estoy aquí, ¿no? Cuando tenemos un montón de oportunidades, que era lo que platicamos un poco al inicio, que en cuanto tenemos identificado qué es lo que nos gusta, pueden estar pasando frente a nosotros y decimos, sí, agarra ese tren, ¿no? Pero si no tengo bien definido el propósito y en cambio tengo más bien pensamientos de, pues es el destino el que esté aquí, es mala suerte. Nos cerramos a mirar todas estas oportunidades que la vida nos va colocando a nuestro alrededor para seguirlas y obviamente hacer esa conexión con nuestro propósito y de ahí obviamente lograr la conexión con la motivación que vamos a poder tener cuando estamos haciendo las cosas que nos gustan y podemos crecer haciendo las cosas que nos gustan, que eso es lo importante. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Karina. Nuevamente repetimos tus datos para que todas las personas que quieran conectarte, porque también esto del propósito, pues también lo manejas, entonces también puede haber una orientación ahí de decir, oye, ¿sabes qué, Karina? La verdad me gustó la entrevista, no tengo identificado un propósito, ayúdame a localizarlo y bueno, pues ahí lo trabajas con ellos. Cuéntanos un poquito nuevamente tus redes para que las personas te puedan localizar. Ok, este, me pueden encontrar como psicóloga Karina Herrera en Facebook, en TikTok, en Instagram, en LinkedIn, en Twitter y karinaherrera.net con mi página, ¿no? Directamente y ahí en mi página web ustedes pueden mandar un mensaje y contactarme. Así que ya saben, espero que se contacten conmigo y para poder ayudarles a encontrar su propósito. Y acuérdense de la ley de causa y efecto, ¿no? Cada efecto en la vida tiene una causa específica, así que si nosotros queremos cambiar nuestro destino, entonces empecemos a sembrar y analizar en qué estamos sembrando para poder hacer algo diferente, ¿no? que vamos a cosechar en el futuro. Exacto, exacto, me encantó este cierre. Pues muchísimas gracias, Karina. Nuevamente te agradezco que me hayas recibido en este foro digital. Ahora sí que desde Europa pudimos platicar contigo y te agradezco muchísimo tus atenciones para esta entrevista. Ok, hasta pronto y gracias a ti por la invitación. Y gracias a ustedes por darle clic a la entrevista y nos vemos en la siguiente edición. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!